Lo que sucedió, lo que sucedió es que iban a entregar a uno de los cuatro chiquitos, seis chiquitos que estaban en la mesa de chicos los iban a vender, iban a entregar uno de ellos y llegó Logan, llegó Logan Logan era más caro, era más chico y pagaron más por Logan compraron a Logan más caro y en esto está metido todo, está metido a la política está metido el comisario, el comisario que yo cuando llegué me trató muy mal cuando llegué intentó intimidarme a mí a mi camarógrafo Diego Traferi bueno, no lo logró ahí en Corrientes pensaban que el que gritaba más fuerte era el que iba a mandar y no el comisario me dice, no me vas a filmar despreocupate que no, en vivo te voy a sacar hijo de puta en vivo y así está, así terminó el poder está metido, la política está metida sin dudas esta gente se dedicaba a a vender bebés Benita embarazaba a las nenas de 16 años 15 Caillaba Pérez eran quienes les decían te vamos a cuidar Caillaba con su lugar en la política con su lugar en la política era quien quien acompañaba el proceso de parto en una clínica en resistencia a Chaco que ahora no existe más esa clínica cuando se desató todo esto ahora hay un parripollo no está más la clínica de un día para el otro la desmantelaron toda Benita se embarazaba a pibas por eso le dicen violador el 9 de julio este pibe los Caillaba se encargaban conjunto con el comisario de hacer el proceso después le decían a esta nena mirá che perdiste tu hijo o tu hija y vendían bebés y esto lo saben hasta las altas cúpulas de la política lo sabían todos 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 involucrados es carísimo un bebé y un día decidieron vender algo que es más caro algo que puede llegar a valer por partes 3 millones de dólares y entero entre un millón y medio y dos que son niños niños entre 4, 5 y 11 no para que los cuide otra familia no para que no para que tengan otra vida ¿si? esos niños son vendidos para ser explotados sexualmente son vendidos para para que otra gente utilice sus órganos son vendidos para someterlos son vendidos para para hacerle atrocidades esos niños y la primer foto que usan es la foto de los niños mandan esa foto y van a elegir y van a elegir uno de esos niños que estaban sentados ahí en esa mesa de niños pero llegó Logan estaba Logan ahí y lo mostraron y grabo esto por más que me salga caro por más que me salga caro lo dije al aire así que también me puedo quedar tranquilo lo dije en vivo pero ahora lo cuento todo junto ¿cómo fue? llega Logan lo del naranjal ya estaba pactado la cena la termina de pactar la Udelina y van todos a comer a la casa de la abuela con los niños con los niños de los Millapi con los niños de la prima de los Millapi también dos hijos de Gabriel y de Víctor a cuales entrevisté a ambos ocho y once años los hijos de los hijos de Millapi los dos detenidos también y van a estar en ese macombo y el hijo de Camila pero pero llega Logan hacen todo el operativo se lo llevan sin permiso a todos los niños al naranjal llega la confirmación de que quieren a Logan Benítez se adelanta con Logan y se lo lleva corriendo en diagonal del naranjal a la tapera cuando está en la tapera llama a la Udelina y le dice ya se perdió ya se perdió Logan la Udelina dice se perdió Logan Pérez y Caillava agarran la camioneta porque ahí se había perdido Logan que era la señal se van y lo levantan en la escuela abandonada ahora acá tengo una duda que no sé si es que lo habían dormido o no no sé si lo habían dormido o no esa es una duda que me va a quedar por un tiempo en la camioneta se lo llevan lo pasan al carrojo o lo pasan a una conservadora roja es otra duda que tengo si lo pasan al carrojo o a una conservadora roja y otra duda que tengo es si se lo llevan en el momento que van a ver el partido de River o lo que hacen y no ven el partido de River es ir a buscar Formol es ir a buscar algo para dormir al nene y al nene lo dejan en el colegio abandonado si al nene lo dejan en el colegio abandonado se lo llevan la segunda vez la segunda vez que vienen y en todo ese trayecto Benítez teniendo al nene escondido en la escuela abandonada le da el botín a la udelina la udelina va planta el botín y después se pone a buscarlo con el comisario por eso la primera imagen da como que está en la tapera Logan y creían que estaba en la tapera Logan y después Logan termina en la camioneta a todo esto Caixaba va al hospital con una crisis de nervio y tos le dan un remedio para que eso se le pase vuelven y se llevan a Logan a Villa y Tatí la casa allanada en Villa y Tatí a la cual le secuestran ocho celulares platas armas y demás son una banda que se dedica a cruzar la frontera cualquier tipo de cosas órganos niños autos camiones camionetas lo que vos quieras vos le decís mira quiero cruzar todo esto esto te lo cruza bueno en esa conservadora roja lo más probable es que en esa conservadora roja que nunca apareció con complicidad con gente del hospital con complicidad de gente que sabía de enfermería haya ido un nene de cinco años después cuando llega la maldita prensa los malditos periodistas nos trataron de boludos los primeros días creyeron que gritando nos iban a callar tuve una agarrada con el abogado de los millapi Monti el cual la han visto en vivo que me trató de pelotudo me dijo que era un porteño boludo que no entendían ni siquiera la justicia correntina y después desapareció Monti otro no lo voy a insultar pero otro que desapareció fue el cura el cura párroco el que le había dado la casa por casualidad el comisario el que desaparece ni bien desaparece logan también se manda a mudar ese cura que seguramente sabía de muchas cosas y sabe de muchas cosas y se oculta tras la palabra del señor no solamente eso esto sigue hay más gente involucrada hay más gente involucrada delante de la casa del comisario la segunda casa la casa que yo encontré no la encontró la policía la encontré yo en vivo ¿se acuerdan? encontré cuál era la casa del comisario ¿dónde vive el comisario? chaca atrás ah mirá ¿y por qué está la casa sin seguridad sin nada? no, no sé qué sé yo esa casa esa casa que estaba ahí días después tenía una custodia de la policía federal adelante del comisario en el mismo terreno vive el líder del 9 de julio el dealer el que vende la falopa y que vende marihuana y que vende droga unos soldaditos ahí en poca escala pero vive en el mismo terreno tiene un dentro de la casa también tiene un par de cosecha para Bicom bueno vive ahí tiene 800 cámaras de seguridad es la casa con más cámaras tiene más cámaras que el banco de Chaco el 9 de julio la casa de este tipo el cual se escondió y le daba la casa para vivir al comisario y a mí en persona me dijo el comisario es bueno le están haciendo una cama esto los callaba porque el comisario vino acá no lo quieren porque hacía laburar a los policías de acá porque el comisario quería hacer las cosas bien ahí lo tenés me los crucé a todos el 9 de julio a todos a todos y esto termina de esta manera con un neno desaparecido con muchos involucrados y en la mesa también quiero hablar esto la foto que dicen que hay una persona más que no sé qué que acá ya quién es esta persona hay en la televisión hay algo que se llama rating y a veces hay que hacer cualquier cosa o no cualquier cosa sino buscar para que la gente siga atrapada en estos temas pero es entendible porque si los temas no dan rating no vamos si el caso de Lohan no hubiese medido en mi cobertura de canal tuvo mediciones históricas si si no hubiésemos ido no hubiese rating y el rating es lo que hace la televisión por eso después se apagan los temas porque ya la gente elige ver otra cosa lo que la gente elige ver es lo que mide y lo que se habla bueno ahí en ese momento fuimos a averiguar muchas cosas nos apretaron igual las averiguamos y el rating también nos acompañaba por eso nos daba tiempo de seguir haciendo cosas de salir en vivo y llegó un momento donde todos nos comprometimos donde no importaba el rating solo importaba Lohan donde todos los periodistas nos pasábamos información entre todos donde ustedes elegían que canal verlo sin importar lo que lo que cubríamos ahí conocí a Paula Bernini una gran profesional con la cual trabajamos juntos a Salonio de C5 y a todos los que fueron pasando en los cuales nos íbamos pasando producción a La Chica de la Nación después bueno hubo recambio de periodistas yo arranqué fui uno de los únicos que no me fui desde el primer día y los demás canales iban rotando periodistas yo estuve hasta fui uno de los que más estuve Paula te llegó unos cuantos días después también de que yo estaba y bueno me tuve que volver porque mi hija me necesitaba entonces me tuve que volver y mi hija tiene 5 años la edad de Loan nos comprometimos porque encontramos un pueblo callado con miedo y con gente que ya no tiene que existir más la prepotencia el miedo abusarse de la gente honrada buena tratar los ignorantes creer que la impunidad nunca se va a saber y no sé si es por votar a un político o al otro es porque impunidad cuando dejan hacer cosas y nunca pasa nada terminás haciendo cualquier tipo de cosas porque crees que nadie te va a descubrir y un día los descubrieron un día los descubrieron yo ahora me voy a tomar unos días no voy a estar en la tele hasta el domingo el domingo a la mañana voy a volver a ser vivo el domingo despido a todos que estén voy a hablar de Loan obvio pero también vamos a hablar de otras cosas porque lo de Loan está resuelto lamentablemente no se puede decir porque un gobernador le pagó un abogado a la Udelina para que invente otra versión nos querían hacer comer un accidente me encuentro la camioneta sin cadena de custodia dentro de la comisaría en vivo todas irregularidades porque no estaban acostumbrados no creyeron que los íbamos a perseguir pensaron que nos íbamos a quedar parados con una cámara o que nos iban a tratar de boludos que iban a armar un show en una esquina para que todos miremos ese show y a las espaldas nuestras iban a poder hacer otra cosa no, lo seguimos esas intuiciones yo le decía a Diego Trafer y mi camarógrafo le digo Diego cada vez que que teníamos el presentimiento que pasaba algo en otro lado digo vamos a pasear Diego vamos a pasear un ratito vení vamos a pasear y paseando y en vivo muchas veces nos encontramos en la camioneta con sin cadena de custodia me encontré a Camila en la calle en una camioneta me encontré en la Udelina en una camioneta le crucé el auto adelante y la entrevisté y ahí la Udelina me contó cómo habían sido las cosas porque cuando le repregunté rápido supo responder y esa era la verdad un veterinario que nunca prestó una linterna un almacenero que no me mintió que dijo que ahí entró con remera una bolsa alpillera donde probablemente hayan metido a lo han desmayado y así lo hayan llevado hasta Chaco si no es que lo llevaron en la conservadora roja lamentablemente la venta de órganos en la República Argentina aparentemente es normal en el interior del país la venta de bebés es a veces más fácil que comprarse un celular y la venta de niños para explotación sexual simplemente depende del mejor postor y esto pasa en muchas provincias esta vez descubrimos una con Cecilia en Chaco lo mismo prendieron fuego un cuerpo y lo rompieron a masazos les pude mostrar como se queda un hueso cuando lo queman en un basural en corrientes bueno por ahí ahí estaban los restos de Loan porque hay partes del cuerpo que no las vendieron por ahí las quemaron pero nadie lo encontró ni lo va a encontrar y si encuentran algo de Loan ahora les puedo asegurar que por más que el ADN dé positivo no va a ser Loan porque lamentablemente Loan no está más lamentablemente a Loan lo vendieron y probablemente esta gente safe y siga la impunidad porque cuando se mete la política de esta manera es muy difícil taparlo es muy difícil taparlo pero esta es la verdad y se la quería contar y se la quería compartir y quería que sepan que no estábamos cerrados y que Benítez la Udelina probablemente Camila la hija mayor de la Udelina los Millapi los Caillaba y Pérez los dos el hijo de los Caillaba el cura del pueblo el comisario algunos policías que rodeaban al comisario el bombero voluntario de 9 de julio todos sabían que pasaba todos eran parte de una cadena que les dejaba plata y los hacía vivir bien diferente al resto ¿por qué? porque había un pueblo que no se animaba ni siquiera a salir a la calle a marchar que no les decía nada que los respetaba y que eran la máxima autoridad que hoy abrió los ojos y que el 9 de julio probablemente esto no pase más porque van a tener miedo de que llegue un medio nacional y los haga mierda y les prende una cámara y los muestre y se sepa que esos son los rostros de la trata de personas y la trata de niños sinceramente no sé qué hicieron con Logan si lo mataron para vender sus órganos o si ahora se lo están violando la verdad que no lo sé sí sé que lo sacaron el 9 de julio en un carrojo o en una conservadora roja y que luego no está más 4.000 habitantes eran el 9 de julio soy 3.999 pero esperemos que esto no vuelva a suceder y que todas esas chicas que embarazaron y les vendieron sus bebés ojalá que puedan encontrar una buena vida y las cuales accedieron los padres de esas hijas que accedieron a que le embaracen a su hija y que le den plata simplemente para comer sepan que le arruinaron la vida a su hija porque se la dejaron violar por Benítez para vender a ese bebé ojalá que esto no vuelva a pasar que no haya más Cecilias que no haya más Lóganes pero tengo el presentimiento que voy a tener que volver a cubrir algo de esto y que voy a tener que volver a poner mi vida en riesgo como la puse el 9 de julio porque me llamó hasta el gobernador para que me quede callado pero ¿sabés qué Valdés? te va a costar un montón para callarme y lo vuelvo a decir si aparezco con un tiro en la cabeza o si me suicido porque la verdad que ganas de suicidarme no tengo o si me pasa algo antes era culpa del gobierno de Chaco hoy es culpa del gobierno de Corrientes porque ahí pasa de todo y lo intentan tapar hasta son capaces de pagarle un abogado para que cambie la declaración a una testigo clave como es la Adelina que además de todo era la amante del comisario todos vivían a 100 metros vendían bebés y violaban pibes antes y… yo